Hola a todos, soy Asir Polo, violonchelista, y este mensaje va dirigido para todos los alumnos de violonchelo en general, y en especial a los alumnos del Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz y la clase de mi querido amigo y colega Álvaro Serrano, quien me ha pedido que haga este vídeo. Bueno, la razón de este vídeo es animaros a todos para seguir con vuestros ritmos de trabajo diarios desde casa, que hagáis escalas, que hagáis estudios, que llevéis dos obras diferentes, una rítmica, una más técnica, una más melódica, de estilos diferentes, de forma que podáis estar día a día con vuestro violonchelo, al menos, digamos, cuatro horas. Eso sería maravilloso porque lo que os va a llevar a lograr vuestros objetivos siempre va a ser la rutina, la disciplina, el ritmo diario. Eso es lo más importante, y es lo que no tenéis que perder nunca, y hacer siempre con ilusión. Así que, dicho esto, os mando también un regalito musical con Bach, que siempre es un buen compañero de viaje. No, 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 no. No, 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 no. Cuidaros mucho y animo a todos. Hasta pronto.